es cierto, no pueden poner en riesgo la vida les voy a decir una cosa, hablan así un poquito más, está muy así, muchos se meten miren, aquí les voy a decir una cosa, aquí solo anda la gente magia nosotros, nosotros no, la verdad que para los niños que miran nuestros videos no hagan lo que nosotros hacemos, esto es peligroso mexicana, mira a ver, dónde está, cómo se te ocurre irte a la orilla aquella espérate, 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 espérate cómo, cómo se te ocurre irte a aquella orilla cómo te podés creer que semejante mujerona va a arrastrar el más aguacate es espérate, espérate, espérate escúchame, escúchame tal vez, tal vez no te llevas así, vas parada porque el tupe sola sienta bastante, pero en medio de este tumbe hija no te paras por nada miren, miren ella no importa, el chuchito le va a llevar miren, miren se nos cruzan al otro lado, que si nos quedamos a este lado, después no nos apagamos vamos a pasar vamos a ver vamos a ver ¿vayan a preguntarle después? a quién a del bullo, van a pasar, no? digamos que le llevan un tomate ah, no pasan, va a arriesgar la gente ustedes le van a meter que sí pase y después si lo lleva, después usted va a quedar su conciencia ay no me rasteis pipa pipa, una pipa, quítense háganse al lado, háganse al lado con la ola que lleva el arrastro también lo lleva uno para el otro lado y luego de saber vamos a la ola ellos van a pasar de gratis no se confíen que no saben si están más fuertes ahorita estiraron o se cayeron no está bien está bien escuches no se confíen que tal vez está más fuerte ahorita voy a la orilla tampoco armando armando voy a la orilla y puede ver hoy no es que dice el tubo si por eso no, ahí son los tubos si está un poquito más fuerte y no es cierto cómo está hasta afuera trátenme a hablar, trátenme a hablar, que viene la raza hagan barrera, hagan barrera porque yo no quiero ir de chucho es pura salvavidas ya me cortaron y venía agarrado me fueron las pacas cuando me tiré se deslizaron la llena se me iba y yo iba de patalear carmen que aventura te vas a perder mamá la regaba por un poquito pedirme disculpas pedirme disculpas disculpas por todo lo de este día si te hubiera perdido esta aventura es como que no estuviera en el 4 cales yo se calle hacia guatemala y se multaba si la gente si es metida con los cales y solo por venir a chismear porque no tienen nada que venir a hacer nosotros nosotros porque somos aventureros y andamos trabajando no 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 andamos en busca por si alguien necesita ayuda nosotros ayudamos por eso el viejo ya necesita ayuda te caí, caí usted mal, te mal te caí esta vez mal yo creo que estos bailos eran policías yo creo que si como detectives eran ellos le mandan a poner la luz y que ellos le ponen esa luz lástima que a mi teléfono no caiga arriba no lo pago mucho porque porque no 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 hay que agarrarlo este no es el portal pero esperando que vayan y está ahí como ah la raza pasa si pasó la otra pasa este si pasó aquella pasa este y aquí se van a quedar todo el día esperando que vayan a que calme aquí en el agua a los peyes porque no se pueden quisele el sonido no pueden arriesgar la gente no no se tira el culo no y este es el primo de la desi el primo de la desi yo al diablo y a Juan ya pensé que se los arrancaron a la corriente a mi madre que me gusta hacer esto el que? un coquecito bien mojadita la mano mirame a mi lo que me gusta es como en los espejos hay que darle paso hay que darle paso haciéndole señal que ya lo va a llevar al carrito pequeño que pues si no pasan a nosotros los plan de corta grasa por ser caso vio por eso que no le hagan no le hagan señales hay que dejarlo a su concierto es que estos bichos guau no mire una lucecita se mira a ver si no va a decir que nosotros estamos aquí es muy peligroso es muy peligroso no hombre yo con que ser en esa bajadita yo la pensaba que me atarraba y no estamos ahí entonces te vas a tragar cuando te metas y te ahogas te ahogas ya que alguien pues si yo lo llamo a la gente la conciencia yo lo llamo a la gente la conciencia yo lo llamo a la gente la conciencia no porque ah si es cierto eso es de avisar a la gente no nada solo toque el agua solo toque el agua solo toque el agua solo toque el agua ahí se hizo escuela que era el tráfico viejo viejo ahí este dele ahí un video ahí dale dale un video informativo vamos al aire 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 3,2,1 corre y bueno aquí estamos este carretera hacia la hechadura eh eh vía hacia eh guatemala estamos aquí estamos aquí informándoles que esta calle principal que conduce hacia guatemala está increíble un video va a pasar un bus va a pasar un bus y ahorita vamos a ver que nos va a actuacionar ese condor tiene puerta ay ojalá pase ay ojalá pase chato diablo a vete chapo los condors tienen puerta ahí va a animar la raza a ver ay 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 con la bola que traía me envió aquel carrito pero esos carritos pequeños los arrastra va no arrastra pero se les puede quedar porque ella les mete agua a nosotros yo la única vez que si no tiene nada que hacer en la calle pues quédese en su casa porque estas consecuencias pueden arriesgar su vida muchas gracias desde aquí desde la echadura de la frontera le comunica carlos miguel hasta foro 23 y el reportero de donde dejaron el reportero de la frontera dice miren la gente como como anda observando todo lo que esta sucediendo yo tuviera carro yo ni por cerca me muevo de mi casa yo ni por cerca me muevo de mi casa la mujer es que para que se vea aquí aquí el furgón fué y no elas oigan ¿Cómo le hace el carro? A este ya va a estar los humos, ya está quemando. ¿Y es que cómo es el agua que traen ellos? El tía, el tía, el tía. Ah, no, ese tía es el rico. Ah, no, ese tía va a traer. El tía, grabe eso, grabe eso. Dale para atrás, Dios. Ahí va a pasar, Dios dije. Este tía no vaya a atrever. ¿Cree que pasa? No va, no va. El tía no pasa. No es doble, si no tiene doble no pasa. No, es que el motor también. No, pero, pero. No va a pasar, es que no pasa el tía. No va a pasar. No va a pasar, no es doble no pasa nada. No va a pasar. ¿Pero está llevando? No, está retrocediendo. Yo soy el tía. Te hubiera valor. Yo sí, yo te creo. ¡Cámonos! No le voy a dejar la sed a las hijas. A ver lo que hiciera yo. Vale, lo que hiciera yo ahí. Si yo hubiera ayuda ahí, guardar a mi carro en un carajo allí, Si tuvieran una emergencia. Hay que ir hasta Cabasa, ya está la suya. Hay que ir a un carro de aquí para allá. Si tuviera la gente a dormir, va para acá. Mejor te quedas dormido esperando que pase en el carro. No, no hay que dormir, es un poco peligroso. No, pero yo digo que... Pero mirame, mirame. Pero si voy a trabajar, no busco esa estrategia, me quedo ahí. No me quedo mirando. Oílo, oílo, oílo. Si es un día de trabajo, yo le mando la foto acá a Maladera. No puedo pasar los vientos. No regreso con mi carro. Es un encuentro raro así. No hay ni policía, ni policía. Nada, verdad. No hay nada avisando. Pero igual. ¿Y por qué no les prestan los carros? Así es que vengan para acá caminando y agarren un carro a cualquiera. Y eso es lo que van a hacer. Y se van para el destino que quieran. Es cierto. Miren qué gran tráfico se está haciendo ahorita. ¡Ey, uno por uno, uno por uno! Es muy peligroso. Imagínense, yo me quería ir ahora para la casa. Imagínate, ayer estuviera yo encerrada todavía. Oílo... Orillense, orillense. Orillense. Mira las olas, mire las olas, mire las olas. La olas, la olas. ¡Cuérle! ¡Mírenle! ¡Cuérlenle! Pueden de los guardas.